Pase bien hermanos, vamos a seguir nuestro estudio y meditación sobre la Iglesia. Es una santa católica y apostólica. Nuestra fe es la fe de la Iglesia. La Iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo. La fe es un regalo que Dios nos hace a cada uno por medio de la Iglesia en el bautismo. La fe nos da la vida eterna porque nos hace miembros de Cristo.